Alcaldes de todos los municipios de la provincia de Alicante se han dado cita este lunes en el MARC, de distinto signo político y de municipios pequeños, medianos y grandes. Se trata del primer foro de alcaldes de la provincia de Alicante, organizado por la Diputación, con el objetivo de poner en común las propuestas y las problemáticas de cada localidad para buscar soluciones conjuntas. La Diputación Provincial de Alicante ha organizado el primer foro de alcaldes para poner en común aquellas situaciones que conciernen a todos los municipios de la provincia de Alicante. Aquí, en el Palacio del MARC, del Museo Arqueológico, que dicho sea de paso, se ha quedado pequeño el salón de actos porque la asistencia de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia ha sido absoluta. Aquí se van a poner encima de la mesa aquellas propuestas de los municipios y también las posibles soluciones. El nuevo reglamento que hemos puesto en marcha en la Diputación Provincial, por consenso de todos, están ocurriendo cosas que hasta la fecha no habían ocurrido, como es el debate del estado de la provincia. Creo no solo si somos la única o la segunda provincia en España que tiene un debate sobre el estado de su provincia. Y un foro de alcaldes que es la primera vez que se constituye como tal. Es verdad que los reunimos habitualmente para muchas cuestiones, pero esta es la primera vez que ponemos en marcha un foro de alcaldes que yo creo que es muy importante, con el espíritu de consenso. Es verdad que el asunto del fondo de cooperación puede llamar más o menos la atención. Yo, la verdad, es que hoy estoy con muchísimo buen ánimo para seguir trabajando en ese consenso con todos. Todos los planes extraordinarios de la Diputación para los servicios sociales, para los deportes, para el agua, para las inversiones extraordinarias, para los autónomos, los hemos sacado con consenso y con el esfuerzo de todos, incluso concesiones de todos, que yo creo que es muy sano en política y en democracia. En este foro se han dado cita a los mandatarios locales para debatir sobre las prioridades de la provincia y analizar cuáles deberían ser los esfuerzos futuros de la Diputación. Es una propuesta que sale desde el grupo socialista de la Diputación, que es reunir a todos los alcaldes y alcaldesas en un foro. Creemos que, si de verdad nos creemos en municipalismo, es importante dar voz y escucharnos las necesidades que hay, las reivindicaciones que tenemos de cara a Diputación y lo que queremos poner también de manifiesto es que la Diputación tiene que estar al servicio de los pueblos. No puede ser una plataforma política para el presidente de Diputación o para un partido. De este foro saldrán propuestas y reflexiones que forjarán la política futura de la Diputación de Alicante. Es de esperar, como ha apuntado el presidente Carlos Mazón, que se persiga el consenso y se aparten los intereses partidistas por un momento.